Después de ver al Peglo por aquí, unos regazos mañaneros, ¿no? ¿Cuántos días sin irte andando a casa? El otro día, el otro día, y nos fuimos con Ileli. Yo digo que por lo menos... ¿Tal vez el Peglo ahí? Joder, nunca imaginaría, tío, que íbamos a ver tantas veces al Peglo. Johnny, sal. No, que... Es buenísimo etiquetar al Peglo, tío. Es que es que ahora tiene Instagram. Arroba Peglo. Peglo basura. Peglo es coño. Vamos los tres, Johnny y yo. Ahí está, Johnny. Un abrazo, un abrazo a Johnny. Hola, ¿por qué, Johnny? Johnny, basura, escoria, Johnny, cabrón. Escoria, Johnny, ¿eh? Pero además viene. Veneno, Johnny, es veneno. No sé cómo lo podemos hacer, pero todos los domingos llegamos a las 9 de la mañana a casa. Luego nos dirán que... Eh, pero hoy sin conducir. Hoy hemos hecho un Blade, pero andan dividir. Sin ganar dinero, perdido. No, cuidado. No, no hemos perdido, hemos perdido pasto. Hoy sí. Es lo peor de todo, tío, que nosotros hemos intentado dejar tirado nuestro colega al Peglo, tío, pero es que... ¿Sabes qué ha ido con nosotros? Mira cómo nos sigue, mírale. ¿Quieres ir de aquí, tío, basura? No se va, tío, mírale, mírale otra vez, tío. Pero que te vayas de aquí, tío, mírale. Víctor, dile algo, tronco, que nos sigue a todos los lados el legal, tío. Es que tú pensaste, dice que no salía y está a todos los lados. No, no, y seguro en 50 metros vuelve, tío. Que seguro que viene con nosotros el cabrón. Qué pesado, tío. Y ahora se nos transforma en lata y en paquete de tabaco aplastado, tío. Es que es demasiado. Vaya tela, tío, este chaval. Mírale, mírale, mira dónde ha venido. Mira dónde ha venido, tío, mira, mírale. Vamos, Peglo, ¿te quieres ir, tío? No se va, tío, que no se va. Está por ahí, ¿no? Está en la bola, si quieres ir. Bueno, para empezar, Juni, sigue con nosotros. Ahí lo tienes. Pero el David la ha desaparecido, eh. Está en la bola, está en la bola. Yo, cuidado, eh. Cuidado con la bola, que... Si no le quiera ir, pues allí le ve. Muy profesional. Allí le ve. Muy profesional. Mira lo que ha soltado, que ha soltado veneno el Peglo, tío. Encima, Víctor, encima de que no le queremos. Dice que no sale, dice que no sale y se ha venido. Se ha venido a mi casa, tío. Se viene siempre con nosotros y dice que no sale. Hay una gente en el mundo, os lo veo en serio, increíble. O sea, horrible, horrible. Buenas, mi gente potente. Bueno, hoy voy a trabajar para vosotros. Y me voy a acercar a la tienda de Fitness World para que veáis toda la gama de productos que hay, que hay un montón. Y así los echáis un vistazo a parte de la web. Bueno, ya habéis visto que aquí, pues cada vez que vengo me vuelvo loco porque hay absolutamente de todo. Aquí tenéis la harina de avena. Mucho que me preguntáis por ella, pues aquí la tenéis. Hay 500.300 sabores para que nos caigan. Y bueno, para los amantes de la proteína, ya sabéis que es la suplementación que no puede faltar nunca en vuestra dieta ni en vuestra rutina de entrenamiento. Pero tenéis, pues, todas las marcas, como ya os comenté. Ahí tenemos a la señorita cargando la bolsa, ¿eh? Estoy cambiando el mundo. Nada, cariño, échalo dentro. Gracias. Gracias por ver el video.